Creo que no hay posibilidad de colocarse en otro lugar que no sea con lo que ellos defienden, que es que no puede existir un gobierno del mundo en manos de personas para los que las personas, fundamentalmente las mujeres, pero en general las personas, los homosexuales, los transexuales, son escoria a la que hay que tirar desde una roca y ese otro mundo ahora mismo lo simboliza Israel. Vale, Alberto.